Gracias. 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 Dime cuánto, cuánto esta vez, dime cuánto traes, dime cuánto ha sido esta vez, hazme, hazme informe, hazme, hazme informe cuánto fue, cuánto fue la vez anterior con respecto a esta, cuánto fue la vez anterior con respecto a esta. Perdóname, ¿a qué te refieres con cuánto fue la vez anterior con respecto a esta? ¿Te refieres a la diferencia neta? ¿Quieres saber la cifra que te dé? ¿Tú esperas que sea la diferencia entre la vez anterior y esta? No quieres saber cuánto ha sido esta vez, sino la diferencia neta pura. Yo te voy a dar, mira, mira, yo te voy a dar una cifra, pero antes hay que convenir qué significa esa cifra. Y tú al principio has entrado claro y cristalino y me has dicho cuánto, pero luego has añadido ese dato que para mí es desconcertante de la vez anterior con respecto a esta. ¿Cuánto fue la vez anterior con respecto a esta? Y yo te puedo dar una cifra de lo que creo que pides, pero nada querría yo menos que un malentendido numérico, nada, nada querría yo menos que un malentendido. ¿Qué es, en todo caso, qué es lo que yo menos quisiera que un malentendido numérico contigo? Ah, yo que sé, ah, también depende del contexto, ah, evidentemente que yo, ahora, ahora que entrara, que entrara un hombre con anzuelos, con anzuelos atados a un palo, con muchos anzuelos atados a un palo, que como un peine de anzuelos, un peine rudimentario hecho de anzuelos, y te hiciera así en la cara con ellos. ¿Tú crees que querías eso? ¿Tú crees que querrías eso más que un malentendido entre nosotros? Todo depende del contexto, compréndelo, todo depende del contexto. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué querrías tú menos? Bueno, yo te propongo agresiones físicas, desgarramiento de carne, que te vengan con anzuelos, que vienen con un gran, un gran anzuelo, un gran anzuelo, una réplica de anzuelo en grande, o sea, un gancho, un gancho, que vienen con un gancho y te dan por detrás, te cogen toda la cabeza, te meten todo el gancho y sacan todo el cerebro. ¿Tú querrías eso? ¿Ahora me vas a decir que querrías eso más que tener un malentendido conmigo? No te puedo creer, eso va contra todas las leyes de la vida. Pues mira, llámame, llámame falso, pero incluso eso preferiría a no entendernos tú y yo. Llámame falso, porque lo soy, porque es mentira. Obviamente no querría que me hicieran lo... Prefiero tener un malentendido. Te doy la cifra 15. Adiós. A ver, a ver, porque creo que ha habido un malentendido... No, no. Asustar a la gente, ¿no? No, a ver, vamos a aclararlo porque creo que no habéis entendido. No, no, no. Digo, el Ultrashow empieza de la forma esta que habéis presenciado, que hemos vivido todos, todos la hemos vivido de esta forma. Empieza así, con un canto abierto. Un canto abierto a lo que salga en ese canto, a lo que se manifieste, al relato, a la narración que surja. Un canto, un salto al vacío. Es ir pisando huevos. Hoy, a ver, hoy no es tan mal. Yo he acabado contento porque creo que se ha alcanzado una complejidad bastante alta. Bastante alta. Y se ha terminado... Ha habido entendimiento entre nosotros. Ha habido un entendimiento. Sabíais por dónde iba la cosa. Sabíais que en realidad... No, estaba hablando de... ¿No? Que no, que no, que era eso, literalmente. No había un segundo... Todos sabíamos, ¿no? De lo que se estaba hablando realmente, que es algo que está pasando en España las últimas tres semanas. Pero no, no, no. Evidentemente no era metáfora de nada. Había... A ver, ¿qué ha pasado? Había un tipo que empezaba con un tono así como un poquito de bajos... No sé, de bajos fondos, ¿no? Del crimen organizado, ¿no? De cuánto, cuánto traes, ¿no? Ha habido un poco esta... Cuánto, cuánto hoy, cuánto hoy, ¿no? Cuánto traes hoy. Y luego ha dicho, ¿cuánto traes hoy con respecto... O sea, cuánto fue la vez pasada con respecto a esta? O sea, primera pregunta, por una cantidad clarísima, llevas X unidades de algo. No se ha hablado, no se ha hablado en ningún momento, en ningún momento se ha tocado de qué hablaban, cuál era el objeto, ni dónde, ni... No se sabía eso. ¿Eh? Que no sé quién hablaba antes. No sé quién estaba especulando, en voz alta. En voz alta durante toda la canción. Por ahí, especulando largamente sobre qué traían en el saquito. No se ha hablado. Yo no me lo he figurado, no lo he imaginado, no lo he pensado, no ha existido jamás. Está en la mente de todos y en la de nadie. Porque se hablaba de, primero, una cifra. Se pedía una cifra muy concreta. Es cuánto hoy. ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha arrojado? ¿Cuánto ha arrojado hoy? De vomitar, ¿no? ¿Cuánto ha arrojado hoy? Y luego, ha habido una pregunta que la otra parte, el que traía, el que traía, el que traía unidades, ha interpretado, o sea, ha considerado ambigua, difícil de, o sea, susceptible de crear un malentendido entre ambas partes. Porque le ha dicho, ¿cuánto fue? La otra vez, la vez pasada, con respecto a esta. Y el otro ha dicho, cuidado, ¿a qué te refieres? ¿Quieres una resta? Es decir, ¿quieres una resta o una suma? O sea, ¿quieres que yo te dé una cifra que es una diferencia entre dos cifras? ¿Qué quieres que te diga? O sea, no quiero, y ahí ha aparecido, yo creo, el hallazgo, el hallazgo que ha sido, no querría, o sea, lo ha dicho, ¿no? Ha dicho, ¿cómo es? Ha dicho, nada querría menos que tener un malentendido contigo numérico. Y entonces le ha preguntado, ¿qué querría en todo caso yo menos que tener un malentendido? Le ha preguntado, ha sido muy raro eso, pero se ha entendido, se ha entendido y ahora lo importante. Lo importante de la canción no es su valor estético, sino que yo me aclare en mi cabeza y que vosotros también consigáis aclarados en la vuestra. Es un ejercicio de comunicación pura. Un calibrado es un calibrado. No es arte, es comunicación. Que vendía, ¿no? Que vendía. Como arte, ¿qué vendía? Esto no es arte, es comunicación. Ah, no. El tema era, ¿qué menos, o sea, qué quieres menos que un malentendido? Y le preguntaba al otro. Y el otro decía, hombre, a ver, yo creo que si entrar aquí y haya aparecido esa imagen, ¿no? Un tipo con un palo, ¿no? Esto lo hemos visto. O sea, esta imagen, un peine de anzuelos. Se ha hablado de un peine de anzuelos. O sea, entrar ahora mismo en la habitación, una persona con un palo y atados al palo, unos anzuelos por medio de hilos, varios, ¿no? Ya hemos visto eso, ¿no? O sea, todos hemos visto. Y hiciera así en la cara, ¿no? Y le arañara, o sea, le peinara la cara con los anzuelos. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿No? Le decía como, hombre, no me dirás que prefieres eso a tener un malentendido conmigo, a que no nos entendamos con la cifra. O sea, y el otro, cuidado, que venía a decir, y eso también era un hallazgo por el complejo, decía, llámame falso, llámame falso, pero te diré que prefiero incluso lo de los anzuelos. Y luego ya ha ampliado a una réplica, ha dicho, una réplica de un anzuelo pequeño, es decir, un gancho, ha dicho. Que eso también ha sido como un baile raro, ¿no? Puede entrar también con un solo gancho y por detrás, ha hablado de vaciarle el cráneo, o sea, abrirle por detrás con un gancho como de obra, de, no sé, un gancho metálico, y ha dicho, llámame falso porque lo soy, porque es mentira. Cuidado que también ha habido ese juego, ¿eh? Llámame falso, pero prefiero esto, pero llámame falso porque no lo prefiero, ¿no? También, bueno, teniendo en cuenta que estoy totalmente ido hoy, bastante hilado, bastante hilado, y deberíais agradecérmelo, está loco, ¿no? Me dice, agradecerme esto. Bueno, bueno, a ver, cuidado. Esta era la introducción sonora del espectáculo. Y ahora viene la introducción visual, que tiene que ver con la imagen que habéis visto, que estaba proyectada, nada más entrar, ¿eh? Habéis visto durante largo tiempo a una persona, a un personaje público conocido por todos. Quería hablar, quería hablaros de él. Él es el programista de la introducción visual de hoy, bueno, ¿no? Javier Cárdenas. No voy a, no voy a, no me voy a meter con él ni nada de eso, ¿eh? No tiene nada que ver con él. No, de verdad, ¿eh? O sea, es una cuestión, no, o sea, él es un mediador de un concepto, o sea, aquí él actúa como un mero cuerpo, mero cuerpo. O sea, no su persona, su psique, su ser, con respecto a los demás, como individuo, no importa. No importa su cuerpo, concretamente su cuello. No, 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 pero es en serio. Porque el otro día yo estaba viendo el programa Hora Punta, que presenta Cárdenas, desde hace unos meses ya, creo, en la primera, que es un programa, así, un magazine, pim, pam, nada, muy simple tensión, o sea, una cosa, ¿no? Ponen vídeo y es entretenido, dura 20 minutos, nada, ya está. Hora Punta. Y yo lo veo porque, no sé, me gusta el tono en el que hablan ahí. El asunto es que, viéndolo, una noche, me fijé, porque el tío va al gimnasio desde siempre y es un atleta, ¿no? Es un atleta y está fuerte y tiene, además, es muy estilizado, ¿no? Tiene una forma estilizada, un cuello muy largo, musculoso, bello, un cuello bello, ¿no? ¿No? ¿Qué decías tú? Cree que hay falsos interlocutores, ¿no? Y él decía, bello, no, que suba, ¿no? Que suba. No, tiene un cuello bello. Y yo me estaba fijando en él, que estaba presentando. Cuidado, que aquí he cogido una imagen en que parece que ya el tío se teme lo peor y ya está como increpándome, ¿no? ¿Y tú qué quieres? ¿Qué mierda? Otro que quiere reírse. ¿Qué? ¡Atra mierda, ¿no? Usando imágenes de mi programa. No, no, me estaba fijando en su cuello. Cuidado, que aquí se ha interesado él mismo, ¿no? Por el contenido. A ver. ¿Qué tienes que ofrecerme? Me estaba fijando en su cuello mientras hablaba y el tío se esfuerza, o sea, habla, ¿no? O sea, el cuello se... o sea, el cuello como que se debatía o se... Estaba como, ¿no? Estaba en tensión porque el tío tiene que hablar, tiene que presentar. Y me dio la sensación, tuve por un momento una visión terrible y es que la musculatura del cuello, que es la normal, pero bueno, como más acentuada, me dio la sensación por un momento de que dentro del cuello había como un reo, o sea, una persona encadenada, o sea, como una persona como encadenada dentro, intentando salir, o sea, encadenada por dentro del cuello como intentando salir y de la que solo se adivinaban los volúmenes más sencillos. O sea, realmente, cuidado, como esto, o sea, es muy... ya sé que es muy sutil la cosa, pero aquí, o sea, eso además se movía como intentando salir, se debatía, intentaba... O sea, como si realmente hubiera un... como si tuviera a una persona cubierta de carne y de músculo, como además atada, por si acaso, y que estuviera como intentando salir, intentando liberarse. Pero cuidado, aquí está clarísimo, ¿eh? ¿No lo veis? Como... ¿Sí o no? Está ahí como... como algo... como de película de terror gore, ¿no? Como al vacío, como el vacío de carne, ¿no? De plástico, de carne, pero lo hacen de carne, de carne, de cárdenas. Y el tema es que... que estaba el tío... el tío, pues hablando y yo viendo esto, y yo lo anoté en el móvil, puse como cuello de cárdenas, consultar, mirar, ¿no? Como... como a ver si realmente hay alguien ahí dentro, ¿no? Como... o sea, que alguien vaya con un hacha pequeño mientras duerme. Pero el tema es que luego, solo unas horas después, después de esta visión, que yo ya había olvidado, o sea, yo lo tenía anotado en mi móvil, y precisamente lo anoto para olvidarme de ello, lo tenía anotado para más adelante, yo estaba allá, pues en internet, navegando en internet, buscando imágenes de muñecos G.I. Joe, ¿vale? Los muñecos estos G.I. Joe de combate. Porque, no sé, me evocan cosas que son bonitos. Estaba buscando dioramas, o sea, como escenografías con estos muñecos que hace la gente, caseros, ¿eh? Dioramas caseros de G.I. Joe, escenografías, y que estos se presentan ferias en Estados Unidos, y hay como una... no sé, es un hobby, ¿no? Jugar con los muñecos estos y crear como... como representaciones con ellos, no sé. Y el hecho es que me encontré, y os juro que me pareció bastante una sincronicidad bastante chula, digna de traer aquí al teatro. Me encontré con esta imagen, sin buscar, y pensé, joder, no, justamente, ¿no? Que, no sé, ¿un poquito de fenómeno paranormal? ¿Un poquito? No, no, no. Pero, cuidado, se podría vender un poco, ¿eh? Pero me encontré con este tío así atado que era un poco el cuello de Cárdenas. Y nada, y no sé. Pero, cuidado, que podría venderse un poco como algo sobrenatural, ¿no? Que se anunciaba. O sea, que el que estaba atado ahí dentro del cuello era la imagen que yo viviría a posteriori, ¿no? O sea, el que estaba intentando salir era este tipo de... ¡Ey, que luego me verás! ¿No? Cuidado, que en Cuarto Milenio se venden cosas que se sostienen menos que esto. O sea, y cuidado que hablando de Cuarto Milenio y de cuellos, el otro día, uno de los colaboradores llevaba una corbata loquísima. Y que, de algún modo, cierra toda esta introducción. Que me pareció que la corbata estaba en otra realidad. O sea, estaba en otro plano de realidad. O sea, me parece... Como la corbata tenía más poder que el programa entero. O sea, más poder visual. Realmente es como si lo hubieran abierto con una cuchilla por aquí y hubiera salido la sangre. Por fin hubieran liberado a ese reo, ¿no? Y ya está. Aquí termina la introducción visual. Aquí termina la introducción visual. Y ahora me voy a volver a poner en el centro. Y va a empezar el ultra show propiamente dicho. Todo esto que ha ocurrido hasta ahora, por favor, olvidadlo. Porque es una forma de ganar tiempo. Es una forma de hacer tiempo. O sea, yo tengo que cubrir una duración por lo que cuesta la entrada. Y con lo que yo tengo aquí, o sea, el material puro que tengo aquí no da, no da. O sea, yo puedo estar tres cuartos de hora hablando de estas cosas, pero a los tres cuartos de hora la atención del espectador, y esto es cierto, decae. Porque no es tan interesante. Entonces hay como que meter un poquito como de variedad o ilusión de variedad en la canción esa del principio. Joder, la canción del principio. El peine de ganchos. ¿Os acordáis? Creer que es más remoto de lo que es. El peine de ganchos. ¿Os acordáis? ¿Cuánto hay con respecto a la vez primera? ¿Qué putas vendes, hijo de perra? ¿Qué putas vendes en el teatro? Ahora viene el ultra show puro. Lo que fue hace diez años cuando empezó es esto. Esto han sido incorporaciones posteriores, una derrota, una lástima, un fracaso. Ahora viene el ultra show puro. Voy a explicar una serie de fogonazos, de conceptos, de, no sé, no sé, contradicciones, forzamientos, imágenes, voy a evocar imágenes, fragmentarios. O sea, son, pam, una cosa, se me acaba la información y vuelvo al papel, busco otra. Es así, no busquéis coherencia interna entre ellas, no hay un hilo conductor. Un poquito de hilo quizá haya, pero no mucho, no mucho. Bien, pues vamos a empezar. Entra en la cafetería, entra en la cafetería y pide un café con leche del modo siguiente. ¿Me pones un café con leche? Con la leche muy caliente. Hombre, muy caliente. Ya se queja de la temperatura que llegará a tener la leche. Ese intento como de incorporar el futuro en la petición. Ya se está quejando. Un café con la leche muy caliente. Hombre, muy caliente, por el amor de Dios. Parece mentira los años que llevas aquí trabajando y no eres capaz de modular la temperatura del cacharro este para que no me abrace los tejidos. Intentar como ahorrar la queja o como unirla, ¿no? Hacer como una especie de coágulo temporal en la petición. Porque lo quiere, lo quiere caliente. Lo quiere caliente, pero no tan caliente como van a servírselo. Con la leche muy caliente, muy caliente. Parece mentira. Muy caliente. Estaré ahí sentado. También, clase de inglés. En la clase de inglés, el profesor le pregunta al alumno. El profesor al alumno. El alumno está delante del profesor, no está detrás. Le pregunta. A ver. Esto ya es el profesor, ¿eh? El a ver este ya no lo he dicho yo, ¿eh? Yo ya no estoy. ¡Ya no estoy! El profesor al alumno. Le pregunta. A ver. Ya sé. No voy a tener que comentar. Voy a acompañaros como pie de página, ¿no? Le pregunta. El alumno al profesor. A ver. Si yo te pregunto así. Profesor. ¿Qué es esta complicidad que intento conseguir? Si yo te pregunto a ti. No lo estropees, Miguel. No se entiende nada así. No se entiende. No se entiende. No se entiende nada. El alumno al profesor. Ahora soy yo. Pero coño, ¡avanza! ¡Coño, ¡avanza! ¿Quién es este tío, no? ¡Avanza! Es un entrenador italiano. Hay otra capa de significación que es el tipo que está detrás, como muy nervioso, como ¡Venga, Miguel! ¡Venga, venga, venga! No. Clase de inglés. ¿Eso soy yo? Clase de inglés. El profesor al alumno le pregunta. O sea, a ver. A ver. ¡Ah, Miguel! Ese no es el profesor. No soy yo. Es el que... Imbécil. Imbécil. Hay otro. Hay otro más. Imbécil. Imbécil. No, 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 no. A ver. A ver. A ver. Si yo te pregunto a ti. How old is your son? How old is your son? ¿Tú qué me respondes? Y el alumno... Ahora no soy profesor, yo soy Miguel. Y el alumno le dice... Night. Y el profesor... Dirás... Dirás... Nein, quizá, ¿no? Nein. Y el alumno... No. Night. Night. Noche. Responde conscientemente a la pregunta. ¿Qué edad tiene tu hijo? Responde noche. No una cifra. No. Noche. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Noche. Aposta. How old is your son? Night. Night. Se la había muerto. Se la había muerto. No quería saber nada. Habían tocado la tecla equivocada ahí. How old is your son? Night. Fucking night. Como que cae la tiniebla. No te atrevas. No te atrevas a mencionarlo. Ni en un contexto de clase. Night. La noche de mi alma. Me quedan... Soy joven aún. Y yo estoy jodido para el resto de mi vida. Dice el alumno. También el concurso. Concurso. Una radio. Una radio. Concurso de esa radio. A no sabéis si ha quebrado la radio, ¿no? Cuidado con esa opción, ¿eh? Concurso de acreedores de... No, no. La radio. Una radio. Radio rock. Radio rock. Escoged. Radio o rock. No. Cuidado que hay ambivalencias todo el rato. No. Digo, el... Ambigüedades en todo caso. La radio se llama Radio Rock. Está especializada en rock. Solo emite rock. Pero también tiene una sección de concursos sobre rock. O sea, se le pregunta al radio oyente cuánto sabe de rock, ¿no? O sea, tú tienes opción a ganar algún producto asociado al rock. O sea, alguna, no sé, algún CD, una camiseta, un llavero del programa de rock, lo sé. Y tú llamas y el locutor te hace una pregunta que no es tanto una pregunta como un completa lo que falta. Es decir, él te formula, denuncia un... como un sintagma del rock. O sea, un significante, algo como típico del rock, pero te lo da cojo, ¿eh? Te lo da capao. Solo te da la primera mitad y tú tienes que completar en tu casa ahí con el teléfono. Tienes que completarlo, ¿eh? Y si lo completas correctamente, bien. Si no, mal. Si no sabes, mal. Entonces, yo qué sé, te dice, por ejemplo, rock and... Y tú, roll, ¿no? ¡Bien! Y es eso el concurso. Y tú te dice, Bruce, Spreezing, ¡bien! Pero cuidado, que incluso plantean... Rolling Stones, ¡nada! O sea, lo que hay después de la información, también se valora como punto positivo. Saber que no hay más información, esa nada, se denuncia como algo positivo y da punto. The Beatles, ¡nada! Además, es infinita. O sea, después de The Beatles, quiero decir, hay un espacio ahí abstracto que es todo lo que tú quieras. O sea, cuando hay ahí el punto final, después, baile, ¿no? Al final no proponía nada concreto, ¿no? No, pero afirmar, afirmar un berrido, afirmarlo. Como de, no, no es que me... no me ha patinado la cabeza. Quería decir esto, exactamente este berrido y no otro. ¡Beeeee! ¡Beeeee! Como no me entendéis. ¡Beeeee! ¡Beeeee! Exactamente estas articulaciones y no otras. ¡Beeeee! 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 ¿En qué se ha convertido esto? ¿En qué coño se ha convertido esto? Cuidado, aquí, ahora se juega, se juega, cuidado. Aquí hay una triada, aquí hay una triada. ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Ramón? Pregúntanselo al público, ¿no? El desconcierto, ¿no? La perplejidad, ¿no? Por favor, ¿dónde está Ramón? No, ¿dónde está Ramón? En serio. Preguntan, ¿dónde está Ramón? ¿Eh? O sea, no lo pregunto yo. Pregunta un personaje indefinido por ahora. ¿Dónde está Ramón? Alguien responde. Ramón está en el funeral de unos amigos. ¡Ah! ¿Cómo? Que Ramón se ha ido al funeral de unos amigos. ¿Cómo que? ¿Al funeral? ¿Al funeral de unos amigos? Pero que se le han muerto a los amigos. También, cuidado, que es una triada. Gran tornado, devastador, muy poderoso. Pero no coge... Va limpio. O sea, va... No... Casi no se ve. O sea, es una potencia, es una fuerza, es un vector ahí como en espiral, pero que no se compromete. O sea, no coge muchas cosas. O sea, casi no lo ves, pero es potentísimo. Es de lo más fuerte que ha habido nunca en la Tierra. De lo más fuerte que ha habido nunca en la Tierra, pero va limpio. ¿Ha habido muertos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Y míralos cómo giran ahí. Poderlos contar con la mano. Ahora tres. Ahora tres. Dar, por supuesto, que están muertos si los ves por ahí dando vueltas. Intentar llamar, ¿no? A uno. Intentar llamar al móvil de uno de ellos. A ver, si lo coge igual... A ver, ¿quién lo va a coger? Aunque esté vivo, no va a oír la llamada. Está ahí girando. Como... Como todo dislocado. Todo dislocado. Todas las posibilidades de dislocación se han efectuado. O sea, está completamente dislocado. Hay un ojo que ya se ha ido. Hay un ojo que... Hay un ojo, ¿eh? Por ahí, suelto. Y de repente, ¿tú crees que él va a oír el tono? Y va a preocuparse de descolgar eso en medio del tornado. También la frase... La frase... X es el sujeto. O sea, X es el sujeto. No es la frase X. La frase no está contenida en la X. La frase. Dos puntos. X murió mientras sufría un accidente. Cuidado. Cuidado. Que una cosa es el accidente y la otra es la muerte. Murió mientras sufría un accidente. O sea, el tío estaba en el trance del accidente y por motivos ajenos al accidente murió. Por otra cosa. Coincidió. Estaba como en el traqueteo del accidente y... Aparte. Pero dijo aparte antes de morir. Pero no es de... Pero ya venía de atrás. Pero bueno, puede confundirse. Pero no, por favor. Lo último que quiso dejar claro, ¿no? A su compañero de accidente mientras daban vueltas. Pero me muero, pero de algo que venía de antes. Es el aplauso. Es posible. Cuidado. Planteo. Planteo. En materia de aplauso. Planteo. Planteo. Cuidado. Planteo, por ejemplo, la situación de... Hay unos catedráticos que van a dar una conferencia, una charla ante un público de estudiantes o lo que sea. Están sentados ya ahí. Todo es bien. Va a empezar la charla. Están en los prolegómenos. No se ha abordado el asunto que les reúne ahí. Están simplemente agradeciéndose. Están como, no sé, introduciendo la materia. Y uno de ellos, aprovechando un poco ese estado preliminar, aprovecha para decir algo muy sentido, algo conmovedor. El tío se desnuda un poquito. En este contexto hay un poco de... ¿Se desnuda? ¿Se señala? No, no. Hay un poquito. Lo he creado yo. Me lo he ganado pulso, pero no. No vayamos por ahí. El tipo aprovecha un agradecimiento para decir algo que le conmueve a él y que le conmueve al auditorio. Tío, se desnuda. Se ha caído un poquito la chorra. No lo estropees, ¿no? No lo estropees. Cuando tú mismo has apartado esa posibilidad, esa broma baratísima, no la hagas entrar con honores. El tío dice, aprovechando el agradecimiento, quiero que me veáis el glande. Me voy a desnudar un poquito solo. Se queda ya desterrado. Fuera. Él se desnuda, desnuda su alma. Y también la pollita... Por favor. Qué barato. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? No. Lo siguiente es el huevo... No, por favor. A mí no me hace ninguna puta gracia. No, de verdad. De verdad. Me parece... Es una carcoma. Es una carcoma que ha aparecido en los últimos meses en mi espectáculo que solo da fe de una decadencia del espectáculo. O sea, tirar de estos dobles sentidos. De... ¡Ah, el huevo! Lo siguiente que... Creo... Sinceramente, lo digo de verdad, me parece que es el inicio del fin. Es la carcoma que va a acabar conmigo. Y no os riáis de esto, por favor, porque a mí me... Está roto el público. ¡Está roto! Cuidado que esto viene... Estoy planteando una posibilidad en materia de aplausos. Acordaos de esto. ¿De dónde venimos? Venimos de... Os planteo una posibilidad. Los catedráticos. ¿Vale? Os acordáis de esto, ¿no? El peine con anzuelos. Se le fue la mano, ¿no? El peine. Los catedráticos, la conferencia. Uno se desnuda un poco. No descerremos. Dice, pues quería aprovechar para... Bueno, para... Para ponerte manifiesto y para que sepáis que... Bueno, que estos dos que están aquí esta noche conmigo, cuando venían muy maldadas en esta casa, pues me apoyaron y solo estuvieron. Y el tío se emociona, ¿no? Y el público como que comprende, coño, aquí hay que aplaudir, ¿no? Y entonces arranca... El tío arranca un aplauso de público, ¿no? Y hay como un aplauso normal, ¿no? Como un aplauso sentido, en pleno, ¿eh? No un aplauso retórico de... Bueno, de situación, de contexto, sino de, coño, coño, bravo, bravo, qué bonito, ¿no? Y entonces hay ese aplauso que muere, se extingue de forma natural. O sea, cuando ya, ¿no? De forma así como colectiva, pues ya la cosa ya está, ya está. O sea, ya hemos aplaudido, ya ha quedado claro que hemos aplaudido. Él lo ha escuchado. Entonces, yo planteo, dado ese aplauso, extinguido de forma natural ese aplauso, reinando otra vez el silencio, esperando todo el mundo que la cosa prosiga. Es posible, cabe la posibilidad de, aunque ninguno de los participantes en esta charla que va a tener lugar a continuación, aunque ninguno añada nada, aunque ninguno diga nada, aunque no ocurra... O sea, si no ocurre nada, es posible que el público vuelva a aplaudir. O sea, que considere el público, considere como que faltaba un poco más. Que haya un doble aplauso. Es decir, que se corrija el aplauso por medio de un poco más de aplauso. Como de, este aplauso que acabamos de hacer, todos hemos notado que se nos ha quedado corto de tiempo. Y aunque no ocurra nada, o sea, no dicen nada en la mesa, coño, como si faltaba esto, faltaba esto. Y están un segundo más. ¿Es posible un doble aplauso sin información entre el primero y el segundo? ¿Que emerja un segundo aplauso? No. No. Coño, se ha hablado de dos. Se ha hablado de dos. Es que siempre ocurre lo puto mismo. O sea, hay una gran madurez del público, una gran sensibilidad, una gran intercomunicación, pero siempre hay alguien que entra en una especie de red como de neuronal, de roedor. No, 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 coño. Dos, bien, se entendieron. O sea, llevaron a cabo, actualizaron lo que se había planteado, lo que se había evocado, pues ellos lo hicieron. Muy bonito, muy bonito. Pero luego alguien lo estropeó como, no, hagamos N aplausos. Y no, no se ha hablado de eso. Esa doma, esa doma rara del público, ¿no? Hijo de puta el tío, ¿no? ¡Tres no, dos! Pasaba de la gratitud al odio en... Vale, sí. Cuidado. Cuidado. Hablando un poco de catedráticos y tal. La segunda, la B. Planteo. Uno de estos catedráticos. Catedráticos. Uno de estos catedráticos va al Starbucks. Después de la charla, yo qué sé, días después, no importa, no tiene nada que ver con la charla. Pero es uno de ellos, ¿eh? Es un erudito. Un erudito. Las matemáticas. De, no sé, algo complejo. O sea, lleva toda su puta vida, como 12 horas al día, en cuestiones abstrusas, complejísimas, que nosotros no hemos ni rozado. La mayoría de nosotros, nuestro cerebro no ha operado a esos niveles de computación. Y este tío está acostumbrado. O sea, el tío está como subiendo una cuesta en bicicleta 12 horas al día y nosotros cero. O sea, en relación estamos como haciendo funciones muy básicas. Y lleva toda la puta vida así y está acostumbradísimo a esas operaciones complejísimas y a ponerse retos y a como hipercalentar la máquina y está chupado, chupado como un palo de pensar. Y va al Starbucks con sus nietos, bueno, ahí todo catedrático, así como un poco, ¿no? Así como de, me da igual la ropa que lleve, me da igual todo porque yo estoy en el mundo de las ideas. Y va con sus nietos y, bueno, a ver, ¿qué queréis? Venga, a ver, no estoy para niños que no... No, 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 pero bueno, venga, smoothie, smoothie, a ver, venga. Y el tío tiene que ir a orinar, nota que tienen que ir a orinar y le pregunta al dependiente, ¿dónde está el baño? No lo veo. Pero, ah, es que hay un segundo piso, le dice el dependiente. Ahí tiene que subir, tiene que subir porque los lavabos están en segundo piso. Y él, ah, de acuerdo, bien. Y yo lo he visto esto, estando yo en el segundo piso del Starbucks, en Sevilla. Cuidado, la cosa se pone muy local. En Sevilla, al lado de la catedral, en el segundo piso del Starbucks. Y he visto a ese catedrático subir con esa indicación de los lavabos están en el segundo piso y conceder, conceder una fruncida de ceño muy como de cuestiones porque no sabe si están a la derecha o a la izquierda. Y yo digo, joder, joder, no puedes tú, erudito, conceder como la cara de máximo esfuerzo por una mierda de dónde están. O sea, ¿cómo se puede sobreactuar tanto después de una vida de estudios? Luego, subes y te pilla con la guardia baja y es como, boah, esto es muy... Pero hijo de puta, ¿no? ¡Qué bajo caíste! Como abstrusísimo. Con esas putas operaciones que tú hacías y de repente, ahora, oh, esto es complicado. Bueno, sí, antes de... Sí, no creo que lo voy a hacer. Sí, están vinculadas, pero no. Volviendo a Cuarto Milenio, Cuarto Milenio, el programa está... Habéis visto un fotograma del tío de la corbata, estaba en Cuarto Milenio, que es un programa conocido por todos. Espero que todo el mundo... O sea, es imposible que si estéis aquí y me conocéis a mí por una cuestión de conjuntos y no conozcáis Cuarto Milenio... O sea, no puede ser que... Ah, sí, sí, Miguel Nogueira, Cuarto Milenio... No, no sé qué... O sea, no... No, es ahí, ¿no? Hay un poco de teoría de conjuntos ahí de masas, ¿no? De estadística, ¿no? No puede ser... Igual hay uno temblando ahora mismo, ¿no? Y de repente se ilumina una cara, ¿no? Hay una consulta en el móvil, ¿no? ¡Pum! Veo una cara que se ilumina desde abajo y es Iker Jiménez, ¿no? Es el mismo, ¿no? Como Ido totalmente, ¿no? ¿Qué? Igual, ¿no? ¿Habéis pensado que siempre está de espaldas él a los logos y al título del programa? Y nunca ha dicho el título, cuidado. Igual dices Cuarto Milenio, no sabe. El tema es... Claro, ¿no? Siempre está mirando a la cámara y ahí no pone Cuarto Milenio. Está todo detrás. Y él llega, claro, él llega ya dando la espalda. Siempre llega así de la calle. Él llega, marcha atrás y ya se pone delante de la cámara. Él no sabe nada. Podría ser él. El asunto es... En Cuarto Milenio, muchas veces, estos colaboradores refieren testimonios de terceros a testimonios de misterios. A gente que ha visto un fantasma y ha declarado, ha dicho, ha dicho exactamente unas palabras y el colaborador se las trae, se las encarna, se las interpreta a Iker. Y como que lee o como que interpreta. Y dice, pues sí que este testimonio me decía, han pasado cuatro años de la experiencia y aún me aterra. ¿No? Y es una frase como que se oye muchas veces. Cuatro años ya de la experiencia y aún me aterra. Y yo siempre que oigo este giro de me aterra, pienso en aún me aterra. Siempre. Aún me aterra. Y claro, ese tono de pesar se convierte como en una sorpresa. Aún me aterra. Y aún me aterra. Como, ¿qué hacemos? Cuatro años y aún saca bastante tierra. Orina no se le espera. Todo tierra. Aún me aterra, Iker. Cuatro años y aún me aterra. Aún me aterra. Que esto hay que hacérselo mirar. Y cuidado. Terra. Un insecto que se pasa el día en el suelo, boca arriba. Que está, su anatomía está hecha para que él esté boca arriba siempre. O sea, su vientre muy blando. O sea, el vientre es como de mazapán. O sea, muy blando, muy vulnerable. Y tiene como unas patas fortísimas. Fortísimas. Patas como de carne humana. Es muy pequeño. El insecto es como una chapa de botella, pero las tiene piel humana con poros en las patas. Y muchos músculos. ¿Qué dice? Y luego, la espalda es un caparazón durísimo, una queratina, y está como muy asentado en el suelo, ¿no? Está ahí, y está así y no puede moverse, porque es como un cuenco. Y no se espera que se mueva. O sea, él no está ahí como sufriendo de, no puedo darme la vuelta. No, 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 él es así, su estado normal es el cielo y no está en las calles. Es un insecto urbano que ha evolucionado en la ciudad y está siempre en la acera, en zonas de mucho tránsito de gente. Y está como boca arriba con ese vientre, como de puré, de puré de arroz, ese vientre al sol, sobre esa cáscara durísima, en espera de que ocurra lo inevitable, o sea, que alguien lo pise, ¿no? Pero cuidado, que el tío se desplaza, o sea, el tío ve llegar a la suela y tiene que aprovechar como el umbral mínimo, las décimas de segundo que le quedan antes de ser chafado, en las que todavía, o sea, en que ya toca la suela, pero todavía la presión no es tan fuerte, tiene que aprovechar para impulsarse y así se mueve este insecto. O sea, que tú vas por la calle, no lo ves y de repente sale debajo de tu pie, sale como una cosa, una piedra, ¡pum! Como cuescada, como pel, y es el que ha hecho como, ¡me me ha agarrado en la puta! Como para salvar la vida y a la vez avanzar por la calle. Y así va de zapato en zapato. Por lo que, tu suela es su suelo. Al final, para colar esta mierda de frase, ¿no? Cuidado, se ha descubierto. Es que hay la luz del proyector que ahora le dará a alguien, creo, en los ojos y lo cegará para el resto de su vida. Solo digo por si hay alguien aquí que esté experimentando el efecto de la luz del proyector, ¿no? ¿No? Digo por si la ponemos o sudamos y que... ¿No? Nadie nota una luz ahora en su... Subidme la luz, a ver, ¿no? Subid la intensidad. Vale, y alguien inconsciente ya. O sea, la luz era tan fuerte que en el segundo uno ya... Nadie la nota. ¿Ven como los ojos como humeando, no? Los ha dejado abiertos, ¿no? No ha tenido la delicadeza de cerrarlos, ¿no? Bueno, pues lo dejamos así, lo dejamos así. De hecho, voy a encender, voy a aprovechar para encender de nuevo el tornasol. Por lo que ahora, vamos a ver... ¿Ahora qué? ¿No? ¿Va bien? Voy a poner unos dibujos, unas imágenes y las voy a comentar. Son dibujos que he hecho esta tarde, ¿eh? A todo correr, para vosotros. Luego los voy a destruir. Que va, que va. Bien, propongo unos espadachines de la antigüedad, ¿eh? Guerreros que se baten al hierro, ¿eh? Con espadas. Uno de ellos, el que recibe el ataque, el que para, tiene la destreza, la habilidad de, cuando para, poner la mano que no sostiene el arma a modo de refuerzo, ¿eh? Para que quede bien, 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 bien reforzada la parada. Y da igual como sea, que el tío, siempre esa mano está ahí, la primera en la escena del crimen. Cuidado, que cuando el tío se ve con tiempo, cuando el tío se ve como, yo creo que ahora, como que creo que llego, llega a hacer la finura esta. O sea, llega a soltar la empuñadura y dar la vuelta, dejar literalmente la espada en el aire para que quede encajada en el ataque enemigo. También, en materia de espadas, esta espada que ha sido diseñada, ha sido ya pensada de fábrica, ha sido creada siguiendo este concepto. O sea, primero palo, luego ya tarde empieza la espada. O sea, empieza tarde y no es que esté ensartado el palo este, el cilindro de madera, no. O sea, esto es madera y por dentro hay madera porque lo han hecho así, han pegado arriba la... No es fea esta espada, no es absurda, cuidado, sí, pero mucho peor si fuera así. O sea, concebirla así, como sacrificar lo que es la punta, lo más bello, la potencia de perforación de la espada, sacrificarla en favor de un palo de toda la vida, no, no, no hay nada más poco armonioso. No hay decepción más grande que esta, que encontrar un puto palo, un ensanchamiento de repente. También, lanza, lanza. Alguien que siempre lleva consigo una lanza en la mano, va con una lanza siempre por si acaso, por lo que pueda ser, por si tiene que pulsar un botón que esté lejos, por si... Da igual, el hecho es que requieres de él que por un momento se deshaga, que deje esa lanza y que tenga ambas manos disponibles. Le propones, yo qué sé, le estás proponiendo una manualidad, una manualidad o simplemente ordenar unos documentos y ya ves que con la puta lanza va a ser un desastre porque te va a sacar el ojo o se lo va a sacar... Y es como, déjala por un momento. Y el tío no pone ninguna pega en apoyar por un momento su lanza querida en la pared del castillo. Y el tío dice, sí, sí, la dejo. Y parece que la vaya a apoyar, ¿no?, en la pared. Pero en el último momento el tío, cuidado, decide clavarla en la pared tal como la iba a dejar, la clava. Muy al sesgo, muy cruzada y la deja aparentemente apoyada pero clavada en realidad. Cuidado. Apoyar pero clavar en el último momento. Clavar como si se apoyara. También un campo de batalla. Un campo de batalla en el que uno de los bandos, o sea, uno de los ejércitos, los soldados tienen una, no sé, una especie de trampa antojo. O sea, se han hecho como un traje, un traje que finge casi que una escenografía. O sea, hay un traje, hay una paraestructura que finge una cama y parece que estén, aunque corran por el campo de batalla, parece que aún estén acostados para impresionar al enemigo, para decirle, ya nos ves bravos aquí corriendo, imagínate cuándo nos levantemos de la cama. Si aún no nos hemos levantado, imagínate lo que seremos ya en pleno desempeño de nuestra fuerza. También alguien que se despelleja a sí mismo, alguien que se despelleja a sí mismo, se desolla y lo hace utilizando, no, no un arma de filo, no, un puto leño gordo. A lo que menos corta, lo peor. O sea, no es un buen compañero de viaje en tu desollamiento. Esto no hace filo de nada. Esto hay que tirar, pero... También un albañil que lleva capa, un albañil que lleva capa y se dispone a levantar un muro y el tío descuida la capa, descuida ahí esa caída, ese final de capa y le queda ahí como atrapada entre los ladrillos del muro que está construyendo. Y una vez, claro, una vez cerrado eso, pues claro, no vas a deshacer todo. Eso se seca y es mejor que dejes ahí la capa, o sea, que sacrifiques esa capa, que la dejes para los restos. O sea, que no vas a... Cómprate otra con el dinero que ganes por haber levantado ese muro. Cuidado que aquí se abre la posibilidad de, según cómo le hubiera quedado la capa como entreverada en estos ladrillos, hay un pequeño digitalismo aquí, hay un pixelado posible. En el continuum de la tela de la capa se abre de repente un mundo binario de vertical horizontal. Cuidado que aquí hay unos pixelamientos de tela posibles. También un monje, un monje que ha sido santificado. Se le considera santo porque obra milagros, milagros típicos de, yo qué sé, curar enfermos, exorcismos, ¿no? Alguna cosa. A veces se le ha visto en dos sitios a la vez, ese tipo de cosas. Tiene eso en cartera y tiene un milagro muy especial, propio, singular, exclusivo, solo de él, su marca personal, el milagro por el cual es conocido este santo. Y es que el tipo sabe acercarse una vela encendida al lagrimal y tiene la capacidad de absorber la llama, meterse la llama por detrás del ojo, hacer que el fuego se comporte como una culebrilla. De repente, y le entre, y el tío no pierde la visión, no se ciega, sino que gana visión. Por cada llama que me trago, más veo. Y un día lo pillaron, eh, snifando. Cuidado, lo pillaron. ¿Por qué reír ante algo que, en el fondo, no... Estaba probando otros agujeros, no... ¿Por qué reírse de esto? ¿Por qué fue vergonzoso para él, la pillada esta, si estaba sorbiendo fuego? También, unos escoltas reales, escoltas que acompañan a un rey y que las configuraciones estas de protección, o sea, las disposiciones, las formaciones que estos escoltas adoptan alrededor del monarca este, o sea, el monarca mismo no ocupa una posición simétrica o central, sino que siempre está como uno más. Incluso cuando llevan el palio, el rey, cuidado, que como uno más... Lo ponen en lugares al despiste, juegan mucho al despiste. Está donde menos te lo esperas, el protegido. También un perro al que han puesto un faldón. Han querido ocultarle las patas y que sea como una figura en un desfile que avanza como flotando. En esta línea propongo un faldón que coja solo la pata de delante, una de las patas de delante, y vaya directo a la pata trasera del lado opuesto. Una diagonal, un cruzamiento de un faldón muy tirante, muy incómodo para el perro cuando camina. Cuidado, y esta escalera es de mano tan estrecha que hay que subirla con los pies, que hay que poner el pie así porque si no, no te entra. O sea, va de eso, va de torcerlo. Fijaos que tiene que agarrarse con dos dedos porque si no, no le caben. Y ya la última propuesta visual de la noche. Y se saca la... Oye, pues cuidado, que si hiciera eso, diríais, pues me quedo con eso. ¿No recuerdo? No, hombre, no, por favor. Yo nací sin pene. No. No, un tipo que está en una cafetería y se confunde. O sea, el tío quiere apoyar el brazo. Quiere apoyar el brazo y lo apoya, de hecho, lo apoya. Pero lo apoya en un cambio cromático de la pared. O sea, no hay... Él cree que hay un escalón, pero no hay un escalón, sino que hay un límite de color. Y el tío se lo cree tanto que llega a sentir el escalón que no hay. Un apoyo psicológico, totalmente. Y aquí termina el paseo de imágenes. Termina. Bueno, alguno ha habido, ¿no? Como de, voy a iniciar otro. No, no, espero que no, espero que no. Espero que no, pero ha habido alguien, ¿no? Que ahora está. Bien. Bueno, ahora el espectáculo sigue tal como hasta ahora. O sea, voy a continuar con lo que me queda aquí. Pero antes quería hablaros de... No, no, no. No. Solo me queda lo que tengo ahí y ya está. No, había un poco de... ¿Ahora va a abordar una sección algo distinto? No. O sea, yo es que solo... O sea, a mí... Es verdad esto. O sea, yo solo recojo momentos de estos... Y punto. ¿Eh? Para el resto soy una persona anónima totalmente y sin capacidades. No, os quería hablar de... Que no, en serio, que no. No. No, quería por primera vez en el espectáculo dar paso a otra persona distinta de yo mismo, ¿no? Y es Rafa Nadal. Presentar a Rafa Nadal. Rafael Nadal. Pero si saliera ahora, ¿no habría terror realmente? Si saliera Rafa Nadal ahora... ¡Hola! No, habría algo de mierda. Cuidado. Estos nos van a matar a todos y es un tema como de altas esferas diabólicas. Rafa Nadal. Rafa Nadal. No, hombre, no. Cuidado. Quería proponer dos parecidas, pero que no. Un tipo, el bromeo... Cuidado. Entra en un bar un tipo que hace una especie de bromeo y enseguida pide atención de nuevo. O sea, despista por un momento y enseguida como que culpa al otro de ese despiste que él mismo ha provocado. O sea, él entra en el bar y es un tipo muy chulo, ¿no? O sea, muy pagado de sí, como que muy orgulloso de sí mismo, muy confiado, muy seguro. Y dice, mira, ¿tenéis ginebra de lápiz lazuli? Y el camarero como, perdón, pero... No, mira, mira, atiéndeme. No, pero es esto. No, mira, mira. Como de, coño, ¿pero en qué quedamos? O sea, me has dado un dato confuso, extraño. Yo por no, por no, ¿sabes? Por educación te he dicho como, ¿cómo? ¿Y ya me estás como riñendo? ¿Tienes ginebra de lápiz lazuli? No, mira, me vas a poner un... ¡Hijo de puta! ¿No? ¿Cómo que no? Mira, estaba bromeando. Atiéndeme. Y la otra, y la otra que está en ese sentido, y esto lo he escuchado, alguien también en un bar diciendo, se gastó, diciendo de otro, diciendo de otro, se gastó, ese otro, se gastó en la reforma, ese otro. Se gastó en la reforma, y hacía mucho hincapié en que era solo, ese gasto, que era muy elevado, solo se hizo en la reforma, ¿vale? O sea, solo en la reforma. O sea, había una reforma y luego hubo gastos posteriores, pero solo para darte, para hacerte la idea del expendio, solo te voy a decir lo que se gastó en la reforma. Y el tío decía, se gastó en la reforma, solo en la reforma, ¿eh? En la reforma. Y el tío consiguió, como durante un buen rato, con las palabras solo, las palabras en la reforma, jugarlas, o sea, variar en la entonación para que tuviera sentido, aunque estuviera repitiendo en la reforma todo el rato. O sea, el tío estaba tan, tan, él mismo estaba tan sorprendido porque solo fuera en la reforma, que, joder, estuvo un buen rato como diciendo, en la reforma, se gastó en la reforma. Solo en la reforma, ¿eh? En la reforma. Y el tío lo conseguía, ¿eh? Conseguía como navegar, pero claro, puedes decir tres y ya tienes que soltar la cantidad. Pero el cabrón, yo creo que dijo 70 o 80 y quedó como una persona sana, mentalmente cabal, cabal. O sea, en la reforma se gastó. Solo en la reforma, te digo, ¿eh? O sea, en la reforma. Y no abandonaba en la reforma. O sea, ni siquiera concedía como, no en, no, en la reforma, en la reforma, ¿eh? En la reforma. Solo en la reforma. ¡Ey! Se puede, ¿eh? Cuánto, es como caminar encima de una cuerda y cuántos puedes soltar antes de que el otro te diga, oye, estás riéndote de mí o qué. Eso, en la, jugar a esto, ¿no? Se gastó, cuidado, se gastó en la reforma. Y además yo que retomo todo el rato, o sea, no vale lo que yo estoy haciendo. Hagámoslo de cero. Se gastó en la reforma. Solo en la reforma, ¿eh? En la reforma. En la reforma. Es que no cabe, no cabe otro más. O sea, ya hay un momento de mierda, aquí ya. El tema es que el tío soltó un montón en la reforma, quemó mucha petroleta, quemó mucho fuel, y la cantidad, que era de locos, la soltó como de pasada, ya de retirada, y apenas se oyó. Pero, en la reforma, solo en la reforma, en la reforma, ¿eh? En la reforma, tres millones de euros. Y era, joder, era el tema. Tres millones de euros. Pero ya había quemado tanto, retóricamente, en lo de la puta reforma, que el tres millones de euros se lo, no sé, lo vivió como un sueño el mismo, ¿no? Tres millones de euros. Y este dato, que me dijeron el otro día, que esto no lo había pensado jamás, porque también es un supuesto muy extraño que nadie ha llevado a cabo, espero, que si vas en un ascensor ultra rápido, o sea, un, yo qué sé, un ascensor de estos, como de hotel de Dubai, de estos ascensores exteriores transparentes, de estos cilindros de cristal que van por fuera del hotel, muy rápido, como pum, como muy rápido, que también, esto, alerta, que por lo visto son, o sea, lo que es la cabina, que es un cilindro de cristal y el tubo por donde se mueve, es, o sea, es un poco más estrecha la cabina de ascensor, un poquito, o sea, unos milímetros, y está metida, y aceite de oliva, o sea, no hay, quiero decir que no hay maquinaria, si os fijáis, es solo una cabina y luego tienen como una bomba de aire y en función de eso, y están, está tan bien medido, como milimétricamente, y no hace falta nada más, ¿eh? Yo digo que en esos ascensores, si vas bajando a toda pastilla, o sea, han chupado del aire, y vas bajando, vas cayendo, si te bajan los pantalones y cagas, claro, la, la mierda se queda a la altura de, o sea, no baja, porque, no, vas bajando, ¿cuánto tiempo ha colado esto? ¿Cuánto tiempo se ha colado? Pero, no ha habido un momento de, hostia, ¿qué dices, gilipollas? Claro que se cae, si estás ahí en el ascensor, es un sistema, todo se cae. Cuidado, pero no ha habido un momento de, ¡eh, hijo de puta! Pero ya está bien, ¿no? Debe de... No, pero, ¿no ha colado exactamente el mismo tiempo que la mierda permanecería realmente junto al ano? ¿No? ¿No ha colado ese tiempo exacto? Vale, ah, está... No la voy a explicar hoy. La valoró tanto que he decidido no. No, hoy no. No, no, no. Un, un, bueno, un fantasma. No, tiene, es corpóreo. Es un mente abyecto, siniestro, sobrenatural, pero corpóreo. Es una especie de monstruo, pero es humano. Esa es más, da más grima porque es como una especie de loco, como de loco de, ¿no? De loco de peli de terror que, como rapado y con una túnica blanca y sangre, no sé, muy delgado, blanco y con uñas, no sé, algo así como de, por la noche, ¿no? Como se han escapado los locos del psiquiátrico y van como por un campo de hierbas muertas y los iluminas con los faros del coche y es gente como con túnicas blancas, ¿no? Este rollo, no es un fantasma. O sea, está ahí y están como tratados genéticamente y son como, no sé, como que tienen, no sé, tecnologías, les salen como, ¿no? Les salen punteros, les salen cosas y van como, quieren, lo que quieren hacer contigo es como desmantelarte, o sea, destrozarte, destrozarte absolutamente, ¿eh? Y son absolutamente inhumanos, no tienden a razones, lo único que quieren es destruir y da igual que sea un niño pequeño, un viejo, un viejo, ¿no? Les da igual que sea un viejo. No, ante los viejos sí que tienen respeto, les da demasiada pena, pero niños y adultos, no mercy. Sí, no, el asunto es, planteo, bien, estás como, eres perseguido por estos seres, ¿no? Como por la noche, ¿no? Como que, ay, tienen mucha fuerza y, joder, parece que estén un poco ahí atontados, pero luego cuando pillan algo enseguida lo, y van ahí. Si uno, uno te da ca... O sea, te caes, ¿no? Y vienen muchos y te... Joder, estar tan desamparado que decides agarrarte con fuerza a él y, al menos, aunque te destroce, aunque te coja por detrás, al menos el contacto con su torso, ahí ese espacio sí que sea íntimo y seguro. O sea, dices, joder, es que no solo me puedo proteger de él como amorrándome a él y, aunque me destruye, aunque me levante la tapa de los sesos, al menos yo notaré como esa superficie. Y si yo te digo, o sea, una vez estás allá morrado diciendo, me da igual, he ganado, he ganado, porque te coges a él y él es como, mierda, y empieza como a vaciarte como un oso, te empieza a sacar la espuma, un oso de peluche, y tú estás como, da igual, me da igual, me da igual, porque aquí hay algo humano, hay calor, hay calor. El tío tiene como unos insectos que le salen, le salen, y tú notas la idea de intentar amorrarte a esa superficie del insecto, como que empiezan a salir, tú notas como le empiezan a salir como aguijones y mierda, como para repelerte, él ya se temía esta jugada, y el tío como que somatiza unos insectos, unos ganchos, unos aguijones, que le salen de ese punto de calor, de intimidad, joder, intentar amorrarte incluso a esas cosas de tarántula, a esos aguijones, como de, no, he ganado, intentar siempre el puro contacto, el puro contacto, aunque sea con el aguijón, con el filo, con el cuchillo, ¿qué propones, Miguel? Bien, ya estamos llegando al final del espectáculo, quedan pocas ideas, y vais a tener la posibilidad de votar por cuáles, o sea, cuáles queréis que explique. ¿Os van a pasar unos mandos a distancia? No, 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 evidentemente no. Cuidado. Vale, este está bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha jugado todo esto? Vale. Ah, me gustaría explicarla, pero no me atrevo. Vale, este está, vale, la de la conducción, que es la del final, la de la ventana, la sopa, vale, sopa, ventana y conducción, vale. Y creo que, bueno, no, 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 vale, sopa, ventana y conducción, no, esa de la cola no, no, bien. No, propongo, sopa, sopa Van Gogh, venden una sopa Van Gogh, no daría asco, no es mala idea asociar una sopa a un pintor, como la nueva sopa Van Gogh, y el óleo, mierda, no. Sopa Van Gogh, sopa no, no. También, se ha caído una ventana, te dicen, de aquel edificio, se ha caído una de las ventanas, ¿cómo? Que se ha caído el marco del... no, la ventana, la... pero bueno, que se ha caído, o sea, si se ha caído la ventana, se ha caído el piso, no, no, la ventana, se ha caído, están, el resto de ventanas están, el edificio está intacto, pero la ventana que estaba ahí, se ha caído toda ella, con el espacio que hay a través de ella, el marco, o sea, la experiencia ventana, se ha caído, pero no se ha caído, pero entonces se ha caído el piso, no, el suelo, ¿no? No, se ha caído la ventaneidad, o sea, la ventana pura, la ventana como perfecto, como cosa que tú percibes, se ha caído, se ha caído por el... se ha venido abajo, solo ella, solo ella, y ha quedado la pared. Bien, y... cuidado, y ya la última. Cuidado con lo que planteo. Un... esto es el volante, ¿vale? Dar muy poca información sobre... ser mezquino hasta ese punto, de no, joder, hazlo todo, ¿no? O sea, solo marcar, marcajes. Este es el volante. Confiar, confiar en que el espectador reconstruirá todo. Al final terminó siendo esto, el ultrashow, solo marcar, ¿no? Como... ¿no? De... rollo... Al final todo... Cuando ya envejecí mucho, me limitaba como a dar pinceladas y la gente captaba igualmente. Un rollo, yo qué sé... Pues ya, aplauso, ese alumno. ¿Puede ser doble? No, no puede ser. Y que funcione así, ¿no? Todo. Ray Rock, Ray Rock, Rolling Stone nada. Se ve correcto. Al final era esto, puro, pinceladas. No se podía... Era como abstracto, pero se captaba. O sea, no sé, y aún me aterra, la Tierra. Aún me aterra. Vais a cuatro años y hay un me aterra, pero cambia todo. Cambia. Cuidísimo, sube. Segundo piso, Starbucks. Concede gesto, pero catedrático, no puede ser. Lo voy a avisar, pero lo que haces es avanzar. Tu suelo es mi suelo. Tu suelo es mi suelo. El territorio urbano. Que fuera esto. Que alguien entrara ahí durante una hora esto. Como pinceladas y la gente capta. La gente... Muy bien. El funeral no se ha... Se ha muerto. No sé en el tornado, pero va limpio. ¿Cuántos ahí se pueden contar con la mano? ¿Llamar? ¿Llamar? No, no se lo puede sacar. No puede sacar el móvil. Bueno. Mientras sufrieron el cien... Una cosa al centro, la muerte. Son dos cosas. Digo, esto es el volante. ¿Bien? Alguien, planteo, alguien que conduce con una sola mano, con una sola mano, voluntariamente, la otra se la ha guardado, incluso sentado encima de la otra mano, con una sola mano, pero no llega a coger, no llega a asir el volante, no llega a cogerlo con propiedad. Abre mucho esa sola mano, muy fuerte, los dedos rígidos, y la pone boca arriba, o sea, mirando, con la palma mirando al cielo, sobre el volante. O sea, este es el volante. Sobre el volante. Solo los dedos. O sea, los dedos. Ni siquiera es la parte dura de la mano. O sea, solo los dedos apoyados con todas sus fuerzas, haciendo fuerza hacia abajo, con la palma hacia arriba, sobre el volante. ¡Pum! Y con esa fuerza obra el volante. O sea, lo mueve. Conduce así. Así todo el rato, con una sola mano, como sin coger, precisamente abriendo la mano al máximo, sobre el volante, y cualquiera que lo vea desde fuera del coche, verá a alguien que está como un poco sopesado, como que el mundo no le hace el peso, como que, como que, ¿qué me ofrece? No, no. A ver, más de lo mismo. Y es que está conduciendo, está conduciendo así. Muchas gracias. Buenas. Gracias. Ya está, ya está, ya está, ya está. Se acabó, se acabó. Qué puta alegría, por Dios. Bueno, a ver, cuidado. Se acabó el ultra show, pero empieza el texto este. O sea, empieza esto mismo que estoy leyendo ahora. El texto de cierre. Empieza esto mismo, joder. O sea, empieza lo que estoy diciendo ahora. Empieza esto que os estoy anunciando que empieza. Digo que como el anuncio del comienzo de este texto forma parte del texto, el texto es a la vez anuncio y cosa anunciada. Es un anuncio que se anuncia a sí mismo. ¿No? ¿Entendéis? O sea, es como si vierais una pancarta de carretera en la que solo pusiera he aquí este anuncio. O directamente anuncio, sin más. Entonces, como digo, acaba de terminar el ultra show, pero empieza el texto de cierre. Este texto, que ya no empieza, claro, que ya casi va por la mitad. Con el rollo de anunciar que empieza, ha dejado de empezar hace rato. ¿No? Ya va lanzadito. Ya es un texto hecho y derecho. Estamos familiarizados con él. Estamos bien entrados en él. Y cuidado, que si sigo en este plan, incluso puedo decir que este texto ya termina. Porque la verdad es que no queda mucho para que termine. Bueno, en realidad, queda lo que a mí me dé la gana que quede. Claro, faltaría más. Y ya no me da la gana que quede. ¡Hala! Por lo que aquí termina el texto de cierre. Se acabó. Se acabó el ultra show y el texto de cierre. Que no, que no. Era broma. Era broma. El texto sigue. Mirad cómo sigue. Mirad. Mirad. Miradlo. Miradlo cómo sigue. ¿Eh? Pam, pam. Dale, dale, dale. Puto Noguera, vendedor de humo. Encantador de serpientes. Terilero de la mierda. ¿Pero qué propones? Metatextos y autodenigración. Eso es lo que propones. Propones abominar de ti mismo, imbécil. Pues eso no está bien. Jamás hay que ir contra uno mismo, Miguel. Ojo, que a lo tonto el texto sigue. No hay nada peor que volverse contra uno mismo, Miguel. Hazme caso. Soy Miguel. ¿Me escuchas? Miguel, soy yo, Miguel. Miguel, mírame, mírate. Despierta a ti mismo, Miguel. Soy Miguel, soy yo, soy tú, 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 soy. Ayer vimos un monólogo asqueroso en el Goya. El actor acababa llamándose a sí mismo a gritos por su nombre. Es que no había por dónde cogerlo. Coño, estamos en 2016, por el amor de Dios. Sí, fue en el teatro Goya. Sí, sí, el que está al lado de la universidad. Sí, sí. ¿Roya o no? Goya. Sí, sí. Buenas noches. Adiós. Aplausos. 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 Sí, ahora sí. Ahora me voy. Aplausos. 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 Gracias.